¿Cuál es una de las metas trazadas? Una de las metas trazadas? Todo esto es lograr lo que ningún gerente haya podido hacerlo hasta la actualidad. Estamos en plena transformación del centro de salud. En ello hay bastante participación del señor presidente, de mi tesorero, de mi vocal, del personal. Aquí todos estamos participando, médicos, técnicos, enfermeros, obstetras, licenciados, etc. Para lograr que esto cambie. Recién tenemos en acción nosotros una semana. Y quisiera, por favor, después de esto, que demos una vuelta por los centros de salud para poder esto concretarse en hechos. Muy bien, doctor. También, bueno, me interesa y me interesa a la población del cucaje saber qué logros hasta el momento se han alcanzado con todas las metas trazadas, de lo cual estamos dando a conocer en estos momentos. Miren, para hablar de logros, debo empezar diciendo que la idea es primero proveer de las necesidades que tiene el personal para luego pedirles una participación, para pedirles meta, para pedirles producción. Pensando en eso, entonces, se ha creído por conveniente la obtención de materiales quirúrgicos para una buena atención, para la abundancia de los pacientes que vienen. Se ha obtenido una copiadora, una impresora correspondiente que ya a partir del día de hoy está en uso. También estamos tratando de ordenar las miles de historias clínicas que hasta antes de esta gestión, o sea, hasta antes de una semana, han estado totalmente desordenadas. Estamos pasando un programa especial, para eso se están pagando los servicios de un especialista. También tengo que decir que lo que es farmacia, felicito a la profesional que está poniendo bastante de sí, para poder dar una atención totalmente admirable hacia la población. Lo otro, hemos querido nosotros que los pacientes del centro del cucaje no tengan necesidad de ir a otros lugares más. Además, para eso estamos pidiendo nosotros la participación de los médicos que en sí pertenecen y corresponden al centro del cucaje. Antes se han venido médicos y luego se han retirado con su plaza correspondiente. Una de las metas también que queremos hacer es con la directiva correspondiente y participación de la municipalidad, a quien estoy muy agradecido, participación del gobernador. Entonces, vamos a pedir a las autoridades correspondientes el regreso de esos profesionales, porque el centro poblado del cucaje, el distrito del cucaje, así lo requiere, así lo necesita y así lo exige. Para terminar, quiero agradecer nuevamente a la población del cucaje y decirles que debemos estar tanto al cuidado de esta alarma, si se quiere llamar, por la gripe AH1N1, a lo cual el personal de aquí del centro de salud del cucaje está debidamente capacitado para poderlos atender. Los invitamos a todos a que vengan, no la atención, va a ser totalmente diferente, aquí la razón de nosotros es el poblador del centro de salud del cucaje y de donde puedan venir. Estamos muy agradecidos, especialmente a ellos mismos y también agradecemos a la prensa que se ha dignado de venir, gracias. Hubiera querido que a la vez llegaran cuando ya todo está transformado, pero ya tenemos algo por qué mostrarles. Un saludo muy cordial y de bienvenida a mi promoción, Jonathan Ayauca, el agradecimiento total, en primer lugar, de parte del consejo directivo del plazo cucaje, de parte de la gerencia, de parte de todos los trabajadores que estamos unidos, trabajando, luchando mano a mano, en bien de la comunidad o cucajina, lo cual yo también pertenezco, soy de la localidad, también pertenezco al clavo cucaje como trabajador hace 18 años y valga las redundancias, agradecer a la comunidad, a las entidades quienes votaron por mí, dieron su voto de confianza para que yo asuma el cargo como presidente del plazo cucaje. Lo que se está haciendo es mejorar el centro de salud, impulsar nosotros mismos de que el centro de salud sea un centro de salud es que brinde la atención a los pacientes, la atención que se merecen, la atención que merecemos todas las personas como seres humanos, porque como seres humanos siempre queremos ser los mejores atendidos, queremos ser los mejores aplaudidos, queremos ser los mejores en todos. Creo que las personas les damos su derecho y el derecho se les está brindando acá como clase bucaje, como centro de salud bucaje. Tenemos un equipo muy profesional, tenemos un equipo de calidad, el cual estamos brindando la atención, estamos haciendo la prevención sobre esta enfermedad que prácticamente es algo mortal. Nosotros estamos brindando las facilidades, estamos abriendo a la comunidad, a los caceríos, a brindar las charlas educativas, a brindar la atención de prevención, estamos trasladando con nuestra movilidad que contamos una ambulancia que para nosotros es muy beneficioso, contamos con esta ambulancia, contamos con motos lineales donde el personal se traslada a los caceríos de repente más lejanos, llámese Cayango, Paraya, La Colmena, que son los lugares más alejados y donde nosotros tenemos que dar prioridad y luego continuar con los caceríos que están alrededores o más cercanos. Esta enfermedad, si bien es cierto como lo están publicitando en las emisoras, en las televisoras, más que todo hay que prevenir, prevenir a la comunidad, prevenir a la persona, prevenir a la gente en general, el lavado de manos, al toser o estornudar que se cubra la boca o cubrirse con el codo, abrigarse porque estamos en temporada, en época de frío, en época de invierno y bueno, si sienten algún síntoma de repente fiebre, malestar general, tos por dos o tres días, acudir al establecimiento de salud más cercano que es el centro de salud de UCAR. El centro de salud de UCAR también cuenta con tres puestos, el cual es Córdoba, Cayango y Chacatana, donde también hay profesional que los esperan para brindarles una atención merecida y una atención que corresponde como persona. El centro de salud de UCAR lo que busca es un cambio, buscamos el cambio conjuntamente y unidos, todos los trabajadores, empezando desde el gerente, desde el presidente, el consejo directivo, los trabajadores y la comunidad en sí, las autoridades que nos están apoyando, que este centro de salud sea pues un centro de salud que atienda con calidad y calidez al paciente y que el paciente se vaya contento porque el paciente viene con una dolencia al establecimiento de salud, que se vaya con una sonrisa. Eso es lo que buscamos, eso es lo que nosotros, es nuestro fin, nuestra meta de que el paciente se vaya de acá con una sonrisa. Luego también el centro de salud ofrece no solamente medicina, tenemos medicina general, tenemos obstetricia, tenemos farmacia, enfermería, laboratorio que está muy equipado, hacemos hemoglobina, hematocrito, glucosa, colesterol, triglicéridos, exámenes de orinas, urocultivos y todos los exámenes, test de embarazo y todos los exámenes. También hacemos el descarte de tuberculosis y todos los exámenes que requiere el paciente como exámenes auxiliares. El CLAS de cucaje está en un 90% ya equipado con recursos humanos, insumos de laboratorio, insumos de farmacia, materiales de limpieza, materiales de escritorio, tenemos prácticamente sí, un 90%, queremos llegar al 100%. Luego, lo otro es para aclarar a veces la comunidad o cucajina, un poco que desconoce esto, el CLAS de cucaje se mantiene con sus recursos propios, nosotros tenemos que generar nuestros propios recursos. A veces la comunidad o el paciente viene y no, de repente no entiende, no comprende esta situación como la entendemos los dirigentes o los que llevamos el dominio del CLAS de cucaje. El CLAS es una empresa privada en la cual se mantiene con sus propios ingresos. Por eso es de que a veces los pacientes que no tienen CIS se les cobra su consulta, los pacientes que no tienen CIS pagan sus exámenes de laboratorio. Pero sí recibimos a todo tipo de pacientes, sea de E-Salud, sea de Fuerzas Policiales, sea de CISE, los pacientes pueden venir a atenderse acá. Estamos con las puertas abiertas para brindarle la atención profesional que se merece. No se le va a negar la atención a un paciente que tenga salud, no se le va a decir, señora, vaya a atenderse a E-Salud, no. Acá se le atiende porque son de la zona, son del lugar, se le atiende al paciente acá en el CLAS de cucaje. Pedirle a la población ocucajina que de repente necesitamos nosotros su apoyo como ciudad, como población, como distrito de cucaje. Pedimos el apoyo a las autoridades, llámese alcalde, gobernador, fuerzas policiales y todas las entidades, colegios, directores de los colegios. Necesitamos el apoyo, necesitamos trabajar todos de la mano, necesitamos trabajar todos unidos para sacar adelante el distrito de cucaje. Porque todas las organizaciones, todas las instituciones, llámese salud, policía, municipios, colegios, debemos unirnos, debemos ser un solo equipo para sacar adelante a nuestro distrito de cucaje. Y lo digo con mucho orgullo porque yo he nacido en cucaje, he vivido en cucaje y por muy suerte del destino trabajo en el mismo cucaje. Esa es mi meta, mi fin, sacar adelante a la población de cucaje. De donde esté, esté en salud, esté donde esté, mi meta es sacar adelante al distrito de cucaje. Quisiera invitarle, como lo invitó el gerente, a que nos demos una vuelta a los alrededores del centro de salud para que usted vea el cambio que se está dando, el cambio que se está logrando con mucho esfuerzo. Sí lo digo con mucho esfuerzo porque es con mucho esfuerzo lo que estamos haciendo. De repente nuestros recursos económicos son muy pocos, pero lo estamos estirando, desgrosando, de tal manera, pero la finalidad es que nuestro centro de salud funcione de tal manera que la atención sea calidad y calidez para el paciente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la emisora Sistema, muchísimas gracias Promoción Jonathan. La medicina, nos encontramos en el servicio de medicina, uno de los ambientes del plazo de cucaje donde se brinda la atención a todos los pacientes que ingresan. Es uno de los consultorios médicos, acá se le atiende, se le brinda la atención, niños, adultos, adolescentes, adultos mayores y todo el paciente que ingresa. El servicio de tópico, el servicio de tópico que está siendo implementado con sus materiales quirúrgicos correspondientes, para eso, como le había comunicado, se está haciendo inversión con los pocos recursos que contamos. A eso es que queremos que la población comprenda y entienda que nosotros sobrevivimos con los ingresos que ellos mismos lo dan a través de sus consultas o a través del pago de los exámenes del laboratorio correspondiente. Ahora paseamos por aquí, por favor, al ambiente de la obstetricia. El ambiente de la obstetricia a cargo de la doctora Zulma, a la vez tesorera del PLAS, también estamos obteniendo los materiales correspondientes para la mejor atención del paciente, o cucajín, como verán, estos son los materiales con que contamos, contenidos con ingresos propios mismos del centro de salud. Bien, aquí como usted verá, es la calidad de atención correspondiente para la especialidad que maneja la doctora. Invitamos a toda la población de cucaje a que se acerquen, porque tendrá una buena calidad de atención. En la oficina de seguros a cargo del compañero de trabajo, Iván Cabrera, él cuenta con su material correspondiente, la computadora, esto es lo que nosotros acabamos de obtener, que es la impresora correspondiente. Ya está en el momento de trabajo, porque era muy necesario. Estamos obteniendo prioritariamente todo lo que ya es de urgencia para el centro de salud. Es el ambiente de espera de los pacientes. Aparte, a pedidos de ellos mismos, se han colocado unas gatas, unas sillas aquí en la parte de afuera, pero antes no contábamos con algo que el paciente se tenga. Esto de aquí lo estamos usando nosotros a la vez, para poder mostrarle a los pacientes los programas diversos con que contamos. Ahora, con esto de la LIMP H1N1, también estamos utilizando la pantalla de cliente correspondiente para instruir o para dar la saludación preventiva a cada uno de ellos. Esa es la finalidad. Mientras el paciente espera, se va controlizando, se va instruyendo, se va educando. Para eso es que se ofrece bien esta cosa. Este es el ambiente donde están los materiales, ya sea las congeladoras, las congeladoras donde se encuentran las vacunas a la espera de los pacientes que se acerquen al centro de salud. Y aquí es donde salen los materiales para que la licenciada, las enfermeras, aquí en Estado, estoy muy agradecido, ella realiza su desplazamiento, en compañía de los técnicos o de profesional, que queda conveniente a los diferentes caseritos. Cuando el paciente no puede venir, entonces el profesional va a ir a buscar a ellos. Para eso es que tenemos la cadena de frío, como corresponde. Este es el ambiente de observación y hospitalización. Ambiente que ha sido, de alguna forma, desesperado, especialmente en la higiene. A quien felicito a la señora Carmen, que está a cargo de la limpieza, que ella nos está apoyando incansablemente, incansablemente. Contamos con cuatro camas a la espera de los pacientes. Esperamos que nunca podamos tener más aquí a partir, porque queremos que el paciente goce de buena salud. Para eso, modestamente, contamos con algo que traía recién. Vamos a reemplazar en esto mismo, porque el paciente necesita y se merece una atención de calidad. Como le digo, recién tenemos una semana, otra en la gestión. Aquí contamos con el ambiente donde se encuentran todas las historias clínicas. Como verán, lamentablemente, con el transcurrido de los días, los meses y los años, no ha tenido un ordenamiento como debe ser. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de, en estos días ya, hacer un cambio total. Para cuando el paciente venga a pedir sus servicios, inmediatamente sea atendido. Porque las historias clínicas como que todavía están un poco desordenadas, van a decir, vamos a repasar, vamos a comprar los órdenes correspondientes, por los órdenes correspondientes, para que cada uno vaya en orden y numeración como debe ser. Así como usted ve, la doctora John, médico-serminista del Centro de Salud de Chacaltana. Del Centro de Salud, a quien estamos muy agradecidos, porque hay una participación bastante cercana con la población. Desde luego, a cargo de la doctora, a quien agradecemos y felicitamos, doctora, su presencia. Este es el ambiente de enfermería, como yo le llamo, la columna vertebral del Centro de Salud de Ocucaje. En este momento contamos con la presencia de la licenciada, que era el ángulo. Contamos con los materiales que usted está apreciendo, estamos repasionando todo esto. La licenciada nos está apoyando bastante con los servicios del ordenamiento de las historias clínicas. Es el personal que había manifestado, como contamos con los servicios, para la mejor atención de los pacientes. Este ambiente, que está con la doctora Fiorella Pulo y la licenciada Marisol Aguilar, son ellas las que se desplazan a los diferentes poblados a cumplir su trabajo. Cuando el paciente no puede venir, ellos tienen que ir a buscar a la población con fin de cumplir con las vacunas correspondientes y las ascensiones, cuando el paciente en sí no puede hacerlo. Y todo esto de aquí es que vamos a mantener. Este tipo de trabajo lo vamos a mantener. Lo que tengo que modificarse, se está modificando. Y gracias a la comprensión de los mismos trabajadores y centros de salud. Vamos a ir a la farmacia. Bien, este es el ambiente de farmacia, a cargo de la doctora Vanessa. Aquí es donde están los medicamentos, los cuales van a ser abastecidos al centro, al distrito de Bucati. A la vez, como usted verá, contamos con el personal que ha venido del centro de salud de Zacatana, trayendo los informes correspondientes, como debe ser. Contamos con la presencia de la doctora, doctorita, con la técnica Nancy, del centro de salud de Zacatana, que también ha venido en coordinación con la doctora John, que se encuentra ahorita en los ambientes donde se encuentran las historias clínicas. La técnica Lucibet... Buenos días, doctor. Sí. Yo estoy en el puesto de salud de Córdoba. Está a cargo del puesto de salud de Córdoba. Como usted verá, están ellos trayendo los informes correspondientes, porque ya nos lo están pidiendo. Y esta forma es que todo el personal está colaborando. Yo nuevamente le doy agradecimiento a cada uno del personal, que todos estamos poniendo el obra para poder transformar todo esto. Lo que tenga que continuar, porque bien lo hemos encontrado, continuará. Y lo que tengamos que modificar de alguna forma, lo estamos haciendo. Pero nada se puede hacer sin la participación de los trabajadores de aquí mismo. Estos son los medicamentos con que contamos. Le vuelvo a decir que todo es con ingresos del CIS. Todo esto está al servicio de la población del distrito de Ocucaje. También tenemos medicamentos que están a la venta. No el 100% de esto, por lo decir. ¿Los del Ministerio? ¿El Ministerio? Del Ministerio de Salud. Por eso es que nosotros... Esto es un clas, como decía bien el presidente, que sobrevive a través de sus ingresos. Y estamos a la espera de todos los pacientes que así lo requieran. Es la ambulancia con que cuenta el Centro de Salud de Ocucaje. Ambulancia que nos ayuda a desplazarnos a todo el personal que lo requiera y sea necesario a los diferentes lugares para la buena atención de moradores del distrito de Ocucaje. Y como ambulancia también lo consideramos algo nuestro, algo paciente que necesita su buena atención. Es que mire todo esto, se le está brinando. Tenemos que cuidar nuestros materiales. Puede ser que se están invirtiendo en este tipo de gastos. Lo bueno hubiera sido que venga antes de iniciar y después estamos haciendo. Pero gracias a Dios. Jonathan sabe lo que era antes y lo que va a haber ahora. Sí. Lo otro. Estamos contando con... Si podrás enfocar los recicladores, mira, ¿ves? Los recicladores con los colores correspondientes. O sea, los tachos, que lo llaman comúnmente, ¿no? Para metales. Entonces, acá encontramos también para residuos peligrosos, el rojo y el color negro correspondiente que está en su sitio, en su lugar. El doctor ha dejado de regar porque ya tocaba atender allá a su paciente. Y estoy seguro que en un momento nuevamente regresa a estas labores.